¡Ey! No va a haber tercera temporada del City, no va a haber cuarta temporada del Atlético, no va a haber sexta temporada del modo carrera del Totamundo, la única serie que va a seguir es la del Madrid. En el resto estamos ya en la última temporada y no tiene sentido hacer fichajes, ¿vale? Es que no tiene sentido hacer fichajes, ¿vale? Por eso no voy a hacerlo. Bueno, si mira que el equipo mejoraría muchísimo de cara a la tercera temporada, ¿eh? La tercera temporada yo creo que sería la definitiva realmente de esta serie, ¿no? Llegaría Hazard, llegaría De Gea, dos jugadores que además vienen de dos rivales directos en la Premier, vendría también Abil Fekir. Formaríamos un grandísimo equipo en esa tercera temporada, pero no va a haber, así que nos vamos a quedar como estamos y no vamos a hacer en principio grandes fichajes. Tenemos más de 100 millones, pero... ¿y qué? ¿y qué? ¿Tenemos más de 100 millones y qué? ¿Qué hacemos con estos más de 100 millones? Entonces, poca cosa se puede hacer. ¿La portería es mejorable? Sí, es mejorable, pero poco. ¿En el lateral derecho? Diría que en este momento no es mejorable, ¿vale? Carvajal es lo mejor. En cuanto a los centrales, Kulibaly es de los mejores. Marquinhos sí que se podría mejorar, pero tampoco hay mucho jugador por encima. Robert Schumann, el lateral izquierdo, está entre lo mejor, seguramente. En el centro del campo, Busquets, Bernardo Silva de Bruin, poco más se puede mejorar ahí. Y arriba tenemos a Kevin Sterling y Sané, que realmente sí que se podría mejorar algo, pero bueno, Sané es un jugador con progresión y tal, así que... No sé, poco se podría tocar. En cuanto a los suplentes, sabéis que tenemos un muy buen equipo suplente. Así que realmente pocos cambios se pueden hacer. Quizás la portería, ¿eh? Quizás la portería es el sitio donde más se puede mejorar. Y oye, no vamos a descartar una llegada en la portería, pero... Solo ficharía a Terestegen. Y pongo a Terestegen porque es uno de esos jugadores que apenas hemos tenido este año, ¿no? Solo ficharíamos a Terestegen en caso de recibir una oferta por Ederson. Si esa oferta no llegase, yo no vendería a Terestegen. Yo no... Perdón, yo no ficharía a Terestegen. Poco se puede hacer, realmente, ¿vale? Tampoco voy a ponerme aquí a fichar jugadores de estos baratos y tal, porque tampoco es que sea necesario. Hemos fichado a Rashford porque al final sí que es un jugador que puede aportar parte como reserva, por eso de que acaba de llegar en este mercado y ya tenía más de la media permitida. Y nada, pues ahora mismo está de suplente por la baja de Sané. Vamos a poner a Ederson transferible. Y oye, en el caso de que recibiésemos una oferta por él, pues igual sale. Vale, igual sale. Ederson tiene 90 de potencial y Terestegen 91 de media. Es evidente que es mejor. Es evidente que es mejor Terestegen, ¿no? Vamos a mirar en cuanto a central, ¿vale? Porque hablábamos de Marquinhos 87. ¿Hay algo mejor, realmente? Evidentemente hay cosas mejores, pero... ¿Hay muchos jugadores mejores que Marquinhos? Es la pregunta. Pues lo que estoy viendo son jugadores todos que hemos tenido ya, ¿no? Bueno, vemos a Varane, muy visto. Vemos a Skriniar, muy visto. Vemos a Untiti, muy visto. Vemos a Derbeiro, que tiene la misma media y que es mayor que Marquinhos. Así que tampoco veo muy claro el tema de la mejora en la defensa. En cuanto al centro de campo, el peor es Busquets con 89, pero no creo yo que haya muchos jugadores mejores que Busquets, sinceramente. Hablamos de mínimo 90. Hablamos de mínimo 90, encontramos a casi 1.89 de Admin. Si es igual, no es un fichaje que rente del todo, ¿no? Y no aparece ningún jugador con 90 de media. Lo habrá, ¿eh? Lo habrá seguramente, pero aquí no aparece ninguno. ¿Y después arriba? Pues arriba... No sé por qué me he vuelto a salir. Arriba sí que estoy seguro de que habrá jugadores mejores que Sané, ¿no? Que en este momento tiene 88 de media. Por ejemplo, podríamos fichar a Anton Griezmann. Que realmente la posición principal es la del segundo delantero. Así que tampoco me termina de convencer. No, y tampoco aparece ningún jugador mejor, aunque estoy seguro de que los hay. Debe haber jugadores mejores, Mbappé, por ejemplo, Neymar. Hazard, que lo hemos visto por ahí, que acaba el contrato. En fin, hay jugadores para mejorar al equipo, pero creo que tenemos una muy buena plantilla. Y que realmente no hay que hacer muchos cambios. Vamos al primer partido del episodio, ¿vale? Es contra el Sefil Wednesday. Vamos a... Sefil... Sefil... El Sefil Wednesday. Venimos a jugar contra el Ansel. Queda una semana hasta el siguiente partido. Y es un equipo de segunda, tercera, cuarta división... No sé. De primera seguro que no. Diría que juega en segunda. Bueno, diría que se jugaba en segunda en la vida real. Estamos en la segunda temporada. Igual el ascendido. Ascender no ascendido porque no me suena. Bueno, Darío Pereira, que se lesiona a minuto uno del partido. Es una buena forma de comenzar. Y Rabiot, que marca el primero. Vale, eso ya gusta más. Brahimi el segundo. Eso ya gusta más. Vale, Fabián, que hace el tercero. Boyd, que marca para el Sefil. Pues muy bien, oye. Rashford, que hace el cuarto. Rashford, que lo he dicho, parte como reserva. Pero bueno, está actuando ahora mismo como reserva. Vale, sale Senado, sale. Pues juega Rashford. Que por valoración debería estar por delante de Balotelli. Sí, pero llegó al equipo superando ya la media de los suplentes. Y es por eso que no tiene ese sitio como suplente. Que sí que tiene Balotelli. Vale, jugador recuperado trascesión. Marlos Moreno. ¿Tú quién eres? 81 de potencial. 23 años. Harío muy bueno. Lo vamos a poner transferible ahora. Tenemos oferta por Félix en meta. Venga, te acepto lo que sea, tío. Si no se va a ir. Si no se va a ir, ¿qué más va? Eh, recuperado el héroe de Sané, ¿vale? Y Danilo Pereira fuera 3 días. Vamos a poner transferible a este jugador que acaba de llegar, ¿vale? Marlos Moreno. Y vamos a poner a Sané. O por lo menos vamos a mirar cómo está Sané. Eh, Marlos. Marlos Moreno. ¿Dónde andas? Aquí. ¿Tiene algo especial? Eh, vale. Es lo que tú digas. Transferible y nos olvidamos. Y Sané, ¿qué tiempo le queda? 100% recuperado en dos semanas. De momento vamos a lanzar. Y si está bien para el siguiente partido lo pongo y si no, pues nada. Entrenamientos. ¿Me quitan jugadores aquí? ¿Por qué? No lo sé. Eh, jugadores para entrenar. Pues tampoco es que haya muchos. Podríamos entrenar en mecha. Aunque suene un poco cachondeo, no. Podríamos entrenar en mecha. Realmente. ¿Y a quién estoy entrenado? Estoy entrenando a un tal Price. ¿Es el Price que está en el filial o qué? Efectivamente, ese Price, Henry Price, está en el equipo filial. Vale, estamos entrenando a Manu García. Vamos a entrenar en mecha. Porque mecha realmente tiene potencial. Supongo que este jugador yo lo tengo transferible porque no tiene foto. Y no me gustan los jugadores en foto. Pero este jugador, a ver. Tiene potencial. A ver, tiene 82 de ese potencial. Tampoco es la hostia. Pero es más que muchos jugadores que tenemos, ¿no? Que Garrel, Atibudier, Robinson, Disquerud, Jangel Herrera, Pablo Marí. Y tiene más potencia que muchos jugadores de los que tenemos en plantilla. Vamos a ver el tema de... No, el tema de nada. No, no, no. Vamos a mirar algo. No, no voy a mirar nada. Premio del torneo. Vale. Y oferta de cesión por Phil Hoden. Del pick de Lyon. Vamos a negociarlo. Vamos a negociarlo. Este jugador está como reserva ahora mismo. Lo mejor es que salga. Podría haber salido del mercado de verano. Pero bueno, si sale ahora en invierno, pues también. Pues sale seis meses. Sé que es la última temporada, pero bueno. Vamos a intentar hacer las cosas bien, ¿vale? Dentro de que es la última temporada. Acuerdo para la cesión. Oferta de traspaso. Vale, vamos a ver todo esto. Vale, Foden al Lyon. Me parece correcto. Pablo María, oferta de cesión. Vamos a ver que este jugador está transferible, tío. Es que no entiendo. No. Y por último, Robinson. Robinson al que le voy a aceptar, pero vamos. Va a servir de poco. Ahora mismo, ¿qué estamos negociando? Reguilón está negociando su cesión al Getafe. Foden al Lyon. En Mehta negociando irse. Robinson negociando irse. Y estamos negociando con el Leipzig, si no me equivoco, por John Stones. Que podría salir. Aunque no es una prioridad. Estoy listo para jugar, míster. Vale, Sane quiere jugar. Sane quiere jugar. Y si Sane quiere jugar, pues va a jugar. Es así de simple, ¿no? Es uno de los grandes jugadores del equipo. Y si se ve en condiciones, jugará. En Mehta, que no se va. No me extraña. Reguilón, que sí se va. Pedido al Getafe, ¿vale? Es otro de sus jugadores que estaba como reserva. Y aquí tenemos a Alexander Arnold, que tiene una oferta de cesión de la Juventus. Esto ya no. Esto no, porque Reguilón era reserva. En este momento, Alexander Arnold es suplente. Vale, y ahora, después de esta semana, después del partido de Copa, vamos a poner ya a Sane como titular. ¿Vale? Recupera la titularidad. Marez, que vuelve al equipo suplente. Rashford, que vuelve a ser reserva. ¿Vale? Es así de simple. Estaba cubriendo simplemente una baja. Vale, pues Rashford, que se mete al equipo suplente. Vamos a poner a Marez por aquí. Vamos a quitar a Kane, que no sé qué hace. No, no, no tengo ni idea de lo que hace. Y ponemos todo esto así, todo listo. Para el siguiente partido. Marlon Moreno, mira, súbete aquí arriba. Vale, listo. Vamos al siguiente partido, ¿vale? El siguiente partido es contra... Es contra... Pues no sé cuánto viene. Contra Barley. Es contra Barley en casa. ¿Nos han metido a la Copa? No, no nos han metido a la Copa. Supongo que se tienen que jugar al replay. Es probable que nos metan la Copa aquí el día 25. Es bastante probable. Vale, y una semana está la siguiente partida. Así que, bueno, pues juega el equipo titular. Es un partido en casa. El Tottenham se encuentra a un punto. Vamos a ver si ganamos. Vamos a ver si el Tottenham se deja a puntos. Y conseguimos el liderato. Estaría muy bien, ¿eh? Es una jornada así interesante para conseguir el liderato. ¿Por qué no? Marca Bernardo Silva. Está jugando Origi. El dios Origi. Ojo el Barley, ¿eh? Bellerín, Geray, Lina Lovren. Tiene a Pau de la portería. Kork. Tiene a Origi. Tiene un equipo interesante. Tiene a Schmelzer en el banquillo. Tiene a Gibson. Tiene a lasaña. Tiene un equipo interesante para ser el Barley. La verdad. Bueno, hemos ganado con goles de Marquinhos, Coulibaly. Y Bernardo Silva. Vamos. A por más. El Tottenham, ¿qué? Era el Tottenham ha ganado. Me lo esperaba. Vale, pues entrenamiento. Y a seguir. Price este. El Price este lo voy a tener que subir, ¿no? Vamos a tener que subir a este jugador, ¿no? Tiene ya 66 y media estando en el filial. No sé cómo irá de potencial. Pero mal no debe ir. Vale, Fouder se va al Olympique de Lyon. Robinson que no se va. Y Marlos Moreno que reciba una oferta. Esto me gusta. Esto me gusta. Sí. Venga, 12 y medio. 9,750 de mínimo. Vale, yo creo que van a pagar sin problemas. Y los de Stones, vamos a ver, ¿eh? De momento no han rechazado, tampoco han aceptado. Eso. Es una realidad. Mira, y aquí tenemos jugadores interesantes, ¿eh? Ojo el potencial de Calum Edwards. 89, 94, ¿eh? Ojo. 83, 89, Henry Price, ¿vale? Que es este jugador que estamos entrenando. 81, 87 por aquí. Otro 81, 87. 81, 94. 83, 94. Oliver Cook. Ojo, ¿eh? Ojo porque hay algunos jugadores ahí con potencial ya interesante. Mira, aquí no se han metido un jugador, ¿no? No, es Pogba. Creo que no se han metido a Pogba aquí en... Bueno, si no han metido a Pogba aquí, da igual. Pogba. Pogba que podría ser una opción para el centro del campo. No tiene más media que Busquets, la verdad. Así que tampoco... Bueno, se podría fichar en caso de vender a Busquets por una cantidad muy alta, pero... En principio no... Tampoco hay necesidad, ¿eh? Teniendo a Busquets con la misma media... No, Pogba. En este momento no mejoraría nada. De cara a futuro, sí. Pero sabéis que esta serie... No tiene futuro. A esta serie le quedan... Pues cuatro capítulos, a lo mejor. Cuatro episodios. De aquí a que terminemos la temporada. Básicamente. El Barça se quiere llevar a Sterling. Vale, no hay problema. El Barça está acostumbrado a pagar cantidades muy altas por jugadores que no... Que no lo valen, ¿no? Veas el caso de... De Ousmane Dembélé o veas el caso de Félix Coutinho. Y vamos a ver si cuela con Sterling. Vamos a ver si cuela con Sterling, ¿no? Si pagó 160 por Coutinho y 140 por Dembélé. O 145, pues... Pues ¿por qué no va a pagar 175 por Sterling? Hablo también con variables, ¿eh? Hablo con variables que ya me va a salir el típico... No, no pago tanto. Había variables ahí que no se han cumplido. Pues sí. Había variables que no se han cumplido, pero la cantidad es esa, ¿eh? La cantidad total. En caso de que se cumplan las variables es... Es lo que estábamos comentando. Bueno, el EZ que no paga por Stones. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y por Moreno no llegan a la cantidad que pedía. Que eran 12 y medio. Vamos a ver si 10... Yo creo que 10, sí. Voy a negociar. Ni voy a guardar la partida, tío. Voy a pedir solo 200.000 más. Por este jugador que... Ha estado cedido hasta ahora, ¿eh? A este jugador yo no le he cedido. Estaba cedido desde que comenzó la serie. Estaba cedido año y medio. Y aquí lo negociamos. 10 millones, ¿vale? Se va. O se puede ir al Torino, ¿vale? Espero que se vaya. Espero que no sea típico jugador pesado. Porque ya de esos tenemos bastantes. Vale. Eso negociado. Eso listo. Continuemos. Premio del torneo. Más premios. Vale. Muchos informes ahora. No me interesan demasiado. Oferta por enmecha. Para variar. Para variar. Oferta de Cozcepe. Es que... No va a servir de nada, pero... Pero yo voy a aceptar. Yo voy a aceptar y ya está. Vale, sigamos. Sigamos. Quiero ver si vendemos a Sterling, ¿eh? Sterling realmente venderlo no es mala idea. Porque está al máximo de su potencial. Es muy difícil. Muy, muy difícil que vaya a subir más. Porque su potencial es 89. Es que lo más normal... Lo normal es que no suba. Puede subir. Claro que puede subir. Pero lo normal es que no lo haga. Y quedarse en 89 de media en un Manchester City con el que queremos luchar por todos los títulos, pues... A mí se me queda corto. A mí se me queda corto, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Así que, por una buena oferta del Barça, pues se podría ir y podría llegar otro jugador. Ya veríamos quién, ¿no? Pero es una evidencia que puede salir. Bueno, el partido de Copa nos lo han puesto el día 25. Cosa que me imaginaba. Y tenemos partido contra West Brombo y Chalbion una semana antes. Hay una semana de descanso, así que... Oye, el equipo titular debería jugar sin problemas y Sané. Sané, vamos a ver si se recupera ya del todo. Me tiene que quedar poco. Me tiene que quedar bastante poco. Ahora, mi extremos derechos. No se me ocurre, ¿eh? Estoy seguro de que los hay, ¿eh? Estoy seguro de que los hay. Voy a buscarlo. Mientras marca Harry Kane. Cosa que me parece muy correcta. ¿En qué base de datos estamos jugando? Estamos jugando la base de datos del 25 de marzo. Esto de la base de datos hay mucha gente que no lo entiende. Pero es muy simple. La base de datos de jugadores de FIFA se va actualizando cada poco tiempo. Y según cuando empieces el modo carrera, pues tienes una base de datos u otra. Y en esa base de datos, en esas actualizaciones que va poniendo EA, van cambiando las valoraciones de los jugadores, van cambiando los potenciales, van cambiando las posiciones incluso. Van cambiando los atributos en general, ¿no? De muchos jugadores. Y es por eso que no tiene el mismo potencial. El Reguilón de septiembre que el Reguilón de febrero. Cuando ya Reguilón se había asentado como titular en Madrid. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Por eso Reguilón, en mi modo carrera en Madrid, lo vendí en cuanto pude. Y aquí en el City lo hemos fichado. Porque aquí en el City es una base de datos de marzo. Y aquí Reguilón tenía un buen potencial y una buena media. Bueno, se lesionó Marquinhos dos meses. Cosa que agradezco. Agradezco el interés. Agradezco el apoyo por parte del juego. Para lesionarme a este jugador de gravedad, ¿no? Vamos a fichar un central, ¿eh? Tenemos presupuesto. Se nos ha lesionado a Marquinhos ahora dos meses. Hasta mediados de marzo o finales de marzo no va a volver a aparecer. Y hablábamos de que Marquinhos no es uno de los mejores centrales. Pues igual hay que buscar un sustituto. Igual hay que ir a por otro jugador. Que nos aporte en ese centro de la defensa. Hola, quítame... Deja de buscarme extremos, tío. Bueno, nada, pues búscame extremos, tío. Me da igual. Vale, centrales. ¿Quién podría llegar para sustituir a Marquinhos? Buena pregunta. Hemos visto antes algunas opciones. Esquiniar, Untiti, Varane. También está de Lig. Aparece por aquí Sule. VanDijk. Y realmente poco más, ¿eh? Realmente poco más, ¿eh? No sé qué jugador podría venir a sustituir aquí al señor Marquinhos, la verdad. Tirar de Untiti. Podríamos tirar de Untiti. Podríamos tirar de Untiti. Tiene 89 de media. Tiene 121 millones de cláusulas. Entiendo que vendría por menos. Tiene 89 de media. Dos más que Marquinhos. Tiene 92 de potencial, si no me equivoco, efectivamente. Pues creo que Untiti es la mejor opción. Sinceramente. Está Matix, el I. Aunque es un jugador que ahora mismo tenemos en el Madrid. Y que, por tanto, no... Pues no me ha interesado tanto fichar, ¿no? Del I como está ahora mismo. Y tampoco está ahora mismo el nivel para ser titular. Otro que hay. Esquiniar. Pero, claro, hablamos de lo mismo, ¿no? También lo tenemos en el Madrid. A Untiti lo hemos tenido en el Madrid, pero no lo tenemos en este momento. Yo creo que es la mejor opción. Además, Untiti a lo mismo es mejor que... Que esquiniar. Vamos a ir a por Untiti, yo creo, ¿eh? Sí, vamos a ir a por Untiti. Vamos a ir a por Untiti. Estaba viendo también las opciones antes del extremo derecho. Una opción que no hay que descartar para nada es la de poner a Bernardo Silva como extremo y fichar a un centrocampista. Es una opción que no hay que descartar. Vamos a guardar la partida y vamos a ver cuánto nos costaría traer a Untiti. Por cierto, ahí veis. Modo carrera del Chelsea, 1 de julio. Fue la última vez que lo jugué. Modo carrera del Chelsea, que es el modo carrera en directo, tío. Es que ahora con el verano es... No me apetece, no me apetece meterme por aquí a hacer una hora de directo, la verdad, con el calor que hace. De hecho, a día de hoy estoy jugando lo mínimo para grabar los vídeos, tío. Solo estoy jugando al modo carrera y al FIFA, a la Play en general, para grabar los vídeos, tío. Un poco más. Es que con esta calor, tío, es una locura. Bueno, ofrecio 75, piden 104. Yo ofrezco 78, vuelven a pedir 104. Yo voy a ofrecer 80. Que no pido otra vez 104. Vale, 80 se lo va a pesar, vale. Vamos a dejar que se lo piense, no hay prisa por traer a este jugador. ¿Qué presupuesto tenemos? ¿Tenemos 120 o algo así? 113. Vale, a ver, si se echamos a un titi y nos olvidamos de reforzar más posiciones. A no ser que salgan jugadores. Que es una posibilidad. Vale, tenemos un de tres mensajes. Moreno ha vendido, vale. 10 millones, perfecto. Acuerdo para la venta de Sterling, vale. Esto me gusta. Esto me gusta. Vale, acuerdo para la venta de Sterling. Y oferta de traspaso por un titi inaceptable. Piden 98. Ya por lo menos han bajado de los 104. Yo creo que lo vamos a cerrar por unos 85. Yo creo que por 85 podemos cerrar a un titi. Y cerrar a un titi por 85 me parece bien. Me parece bien, no me parece caro. Y el tema de Sterling, he visto 137 y medio. Eso lo vamos a intentar subir. Lo vamos a intentar subir, pero ya de inicio es una buena cifra. Ya de inicio es una buena cifra por un jugador que, como decía, está al máximo de su nivel. Y eso sí, es joven, claro. Joven es. Joven es porque tiene todavía 25 años. 82, vale. Perfecto. Lo vamos a cerrar incluso por menos de... 85. 82 y medio. 82 y medio, Samuel Untiti. Vale, no voy a negociar el contrato. Vamos a guardar la partida aquí. Y vamos a negociar con Sterling. Vale. Vamos a negociar con Sterling porque yo creo que... Uf. 137 y medio. No sé si llegaremos a 150, la verdad. ¿Qué tiempo llevo? Llevamos ya 20 minutos. Vamos a seguir un poco más. Eh... Sterling, como digo... 150... Uf. No sabría decir, eh. No sabría decir, eh. No sabría decir si vamos a llegar a 150. 150 sería más del doble de su alobre. Ojo. Voy a pedir 150. Solo espero que no me rechace de primera. Si se me rechaza, pues nada. Hemos guardado la partida para algo. Vale. Pues no rechaza. Acepta 150 millones. Vale. Sterling puede ir a salvarse a por 150 millones. Vale. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me gusta bastante. Posibles sustitutos para Sterling. Vale. Vamos a buscar unos cuantos. Y a ver quién podría ser el mejor. Mira. Mbappé ni lo voy a mirar, tío. Porque Mbappé lo hemos fichado ya... En el... ¿Dónde lo hemos fichado Mbappé? Tiene el Roto Glorio del Nápoles. Creo que lo fichamos. No, pasando. Lo tenemos en el Madrid desde hace muchísimo tiempo. Vamos a mirar a otro jugador. ¿Cómo puede ser Paulo Dybala? Es un jugador que no hemos visto mucho y que tiene 94 de potencial. Tiene ahora mismo 92 y media. Tiene como posición principal la de MCO. Y como posición secundaria la de extremo derecho. Claro. Tendríamos a dos jugadores iguales en cuanto a posiciones. ¿No? Bernardo Silva también es MCO. Aunque puede jugar como extremo derecho. Ya ahí pues habría que ver quién juega arriba y quién juega en el centro del campo. Yo creo que jugaría Dybala arriba. Y Bernardo Silva lo mantendríamos como interior. Hablamos de Dybala. ¿Cuánto puede costar Dybala? Mira, lo único que sé es que no tenemos ahora mismo presupuesto para ni siquiera mandar una oferta por Dybala. Eso es lo único que sé en este momento. No tenemos ni siquiera presupuesto para mandar una oferta por Dybala. Porque tiene más de 120 millones de valor. Y tenemos ahora mismo 122. No, no, no. Es que no tenemos presupuesto en este momento ni siquiera para mandar una oferta por Dybala. Así que lo que vamos a hacer es esperar. No hay prisa. No hay prisa. Vale, vamos a esperar. Y si sale Sterling... Es que, claro, es que si no sale Sterling, de todas formas no vamos a ficharlo. Vamos a esperar. Vamos a ver si sale Sterling. Y ahí podríamos negociar con la Juventus. Negociar cuánto puede costar Dybala. Ambrose. Vamos a seguir avanzando un poco más. Me apetece. Me apetece seguir un poco más. Ambrose, ¿quién eres? 77 de potencial. No, pues no te quiero ofrecido. No, no. Te quiero lo traspasado. Stones, oferta de la Juve. Juventus, nos vamos a tener que llevar bien, ¿eh? Porque yo quiero a Dybala y vosotros queréis a Stones. Nos vamos a tener que llevar bien. Nos vamos a tener que llevar bien para que estos dos traspasos se puedan llevar a cabo. Yo pido. Yo pido a la Juve. Y yo espero que por lo menos entre a negociar. El Leipzig no ha entrado. El Leipzig tampoco tiene el poder que tiene la Juve. Y seguimos teniendo un ticket que la recámara. 82,5%. Por cierto, demo del PS 2020 descargada. No tengo tampoco mucho hype por la demo, la verdad. Eso lo contaría. Después hay gameplay local donde la demo al juego. Así que no... No... Cada vez tengo menos interés por la demo, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Pues me ha dicho un titi que estaba deseando negociar. Vamos a guardar la partida por si acaso. No quiero perder ese acuerdo al que he llegado con el Barça, ¿vale? Que es bastante bueno. Vamos a avanzar un poco. Para intentar no perder ese acuerdo y ver si se va Sterling. Interrupción con Robinson. Interrupción con Robinson y en el momento poco más. Vamos a guardar la partida otra vez. Y vamos a avanzar hasta el partido de Millwall. Ya ahí sí que sí, no avanzaría más. Y vamos a ver si Sterling se va. Cuánto presupuesto nos queda. Cuánto nos puede costar Dybala. Todo eso sería interesante de ver. Cuatro mensajes. Sterling vendido. 150 millones. 142,5% que nos quedamos. Y la Juventus que acepta negociar por el señor John Stones. Vamos a guardar la partida. Porque podría salir Stones. Y nos vendría muy bien. Y nos vendría muy bien la salida de Stones. Y el fichaje de un Titi. Es algo que nos vendría muy bien. Es que nos vendría muy bien porque si no, yo creo que no podríamos fichar a un Titi y a Dybala. Y ya estamos viendo por la cantidad que saldría Stones. Claro, estamos hablando de que saldría Stones e intentaríamos traer también un central de 84, 85 de media para cubrir el puesto de Marquinhos los dos próximos meses. Y es que no es poco tiempo. Vamos a ver 70. Así de inicio he guardado la partida para que no rechacen. Vale, no rechazan. 70 millones. 70 millones Stones. 150 Sterling. Son 220. Vale, los 100 y pico que teníamos son 300 y pico millones. Con esos 300 y pico millones que vamos a tener en total, deberíamos de poder fichar a un Titi y a Dybala. Pero eso es algo que veremos en el siguiente episodio. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.